Avanzamos con nuestra invitada Titi Malo, está con nosotros, estamos reciclando crayones, ya habíamos hecho estas bellezas que dan ganas de comérselas y ahora vamos a hacer el otro proyecto, tú ya procediste, exacto, este cuadrito, ¿no? A pegar, y yo le decía, y la Pau también, ¿por qué no pegas uno que no tenga el papel? Claro, eso me olvidé de decirle, siempre vamos a pegar, bueno, si tenemos así ya sacada la punta, no hay ningún problema o si no, le pelamos la puntita del papel y vamos a poner el silicón caliente aquí en el papel, porque si ponemos directo en el crayón se va a derretir Se derrite y no se pega, claro, qué importante Ya tenemos aquí pegado, le pegué unos pocos crayones, la idea es pegar todito para que se nos haga una lluvia completa Y vamos a usar el secador de pelo, esto también vamos a pedir permiso a la mamá que nos preste y le vamos a usar en la temperatura más alta Ya, y si no, mamá puede hacer con el niño, ¿no? Exactamente, si es que son muy pequeños, les damos en la mano Ya, en la más caliente Eso va a demorar un poquito tal vez, me imagino, ¿no? Sí, no mucho, pero... Ah, ya comenzó, a ver, si yo te lo tengo ahí para que... Exacto, ahí se va viendo, ¡perfecto! ¡Wow! Yo sí dije, Kitty, va a ser magia Ya no necesitamos, chicos, invitar a los magos, viene la Kitty y tenemos esto aquí Es importante hacer este tipo de tareas que no tomen mucho tiempo porque si no los niños se impacientan Otra forma también para hacer lo que hice yo aquí, las gotitas Vamos a cogerle, si es que está el crayón largo, le vamos a coger así Y si no, si es que tenemos un crayón de este tamaño, vamos a utilizar una pinza de ropa Porque como el aire sale muy caliente, nos podemos quemar Claro Si aquí el cartón está calientito, ya me da ganas de pasármelo por los hombros Ahí le derrite, ya Le ponemos así Sí, se derrite prácticamente en segundos nada más Ah, ya, y ahí va chorreando Y ahí tenemos las gotitas de lluvia Bueno, ahí sería dejarla así para que queden redonditas, ¿no? Exactamente Porque si no, igual se van a chorrear Si no, se chorrea Ah, yo pensé que de pronto ibas a hacer esto, pero no, pues ahí ya te queda diferente Ah, ¿vieron que queda diferente? Queda diferente También podríamos hacer Se hace una porrita ahí Ah, ya Le derretimos y podemos Queda otro tipo de acabado con el crayón Ah, chévería Ah, mira, y así entonces vas haciendo una composición Exactamente Y la niña La niña con el paraguas Lo que hacemos es recortamos Dibujamos la forma y recortamos en cartulina negra Igual en cartulina Y le pegamos aquí en nuestro cartón blanco ¿Y recomiendas pegar la niña antes o después de hacer los...? Ah, sí, verán Yo les recomiendo que le peguen antes y ponemos solo los crayones de acá Ya De los filos Porque si le ponemos aquí juntos, se nos va a chorrear todo Ya, entonces ahí ya tienes que ir medio viendo que no se vaya a tapar Exactamente, logramos que bajen todo y luego solo le hacemos... La niña se tapa de la lluvia de crayones La niña se tapa de la lluvia y queda este Ese arco iris que tiene a su lado Titi, muchísimas gracias, qué creatividad Nos alegra muchísimo que estás en esto Te encanta jugar Pues le haces también a la costura, ¿no? A los artículos del fiel Todo lo que es manualidades Qué lindo, si es que alguien quiere comunicarse contigo, por favor, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, me puede contactar a mi teléfono al 0987-2085-82 Justamente estamos iniciando un proyecto con una prima que es mi socia Nos dedicamos a todo lo que es manualidades, decoración y juguetes Y estamos con un proyecto de manualidades para niños, cumpleaños, etcétera Lindo, entonces se comuniquen Ahora, si tal vez por Facebook te pueden encontrar también Sí, en Facebook tenemos la página, la de la marca de juguetes que es Roti Si no, como Titi Malovega me encuentran directamente Muchísimas gracias, Titi, por habernos acompañado Felicidades Gracias a ustedes Y pues espero que esta es la primera vez que vienes Y no sea la última Encantada Que vengas en una próxima ocasión Nos vamos a ir ahora mismo ya con la Moni En Cocinemos Hoy es jueves Y el cuerpo sabe que tiene postre Vamos a... Contigo, Moni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!